Curlis, wow, hace muchísimo que no hablamos, hace casi como dos o tres meses que no hablamos. A ver, número uno, he tenido incidencias con internet, como siempre. Número dos, tenía muchísimo trabajo porque he estado un poco, a ver, hackeando, como digo yo, las casas de mi, o sea, negocié que tenemos las casas porque estaban ya muy mal y entonces había que hackearlas, había que reformarlas un poquito. Entonces he estado un poco, un poco mucho ocupada, como digo yo. Y por eso también estoy más delgada, siempre estoy delgada, pero ya sabéis que nunca, a ver, no he llegado tanto al extremo de que se me van a montar las huesas como ahora, pero bueno, ya recuperar un poquito. No estoy haciendo yoga ni he ido a correr estos días, entonces también estoy un poco como más plof, ¿sabes? Pero bueno, ahora ya el lunes empezar otra vez a hacer ejercicio porque ya me quedan poquitas cosas por hacer. Me queda, pues, pintar, hacer unas fotos que tengo que subir a una página que he encontrado, que te dan ideas. Y bueno, yo sé. Y bueno, entonces hoy lo que vengo a enseñaros un poquito es, pues, cómo se trata un pareo para estar en casa o para ir a la playa, porque hoy hace muchísimo calor y la verdad ni los pantalos cortos ni la camiseta era algo que me, o sea, que podía ponerme ahí porque es que no tengo que se me peca todo en la piel. Vale, entonces, señores, cómo me ha estado esta, a ver si lo podéis ver, ese pareo, ¿lo veis? Que es muy fácil, ¿ok? Muy fácil. Entonces yo lo que voy a hacer es deshacérmelo, me voy a dar la vuelta para que me veáis, porque no quiero que me veáis aquí todo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es desatar y os enseño ya cuando ya está. Vale, esta es la parte que vais a ver, ¿veis? O sea, ¿veis? Hacéis así. ¿Veis que está así el puesto? Lo veis así. Entonces lo que hacéis es la parte más corta, la ponéis delante, ¿vale? Como estoy haciendo yo. Así. Para taparos como yo, yo las veo en cuenta. Y esta parte que queda, ¿veis? Os voy a enseñar, ¿veis? ¿Cómo se ve? Así, ¿veis? La parte esta. Una es que ya la tenéis, pues, lo que es en la zona del pecho. ¿Eh? Vale, también lo voy a enseñar de otra forma. Esta es la primera. Daís la vuelta. Cogeis por aquí. ¿Veis? Ya no es que lo tenéis aquí. Estiráis de esta parte. ¿Veis cómo estiró de esta parte? ¿Vale? Y os la atáis así. El nudo se puede hacer tanto delante como a un lado, ¿vale? ¿Veis? Y ya está. Esto sería... ¿Habéis visto qué rápido para estar en casa? Y si tenéis uno que es como vestido también, que en el trópico se lleva mucho en Hawái. ¿Veis? Y sobre todo las mujeres nigerianas, las hindúes también llevan una cosa parecida. Lo que pasa es que ellas luego se ponen lo que es la camiseta esa y se estiran de más hacia arriba. Luego también, bueno, hay muchísimas culturas africanas, en todos los países africanos que se ponen este tipo de pañuelo, pero sobre todo lo que es en la zona de la cintura como falda, ¿vale? Y luego, a lo mejor para estar en casa, también se lo pueden poner así. Esta es una forma, ¿ok? Os voy a enseñar la otra forma, que es con el lazo en medio, que es más o menos parecido. Haces lo mismo. Lo que pasa es que corres esta parte del pañuelo y la pones más en el medio, ¿vale? Entonces, me la voy a quitar. Me giro. Vale, como he hecho antes. Saco aquí. Y la parte que tenemos así, en vez de ponerla tan bajos, la ponemos en medio. ¿Vale? En medio de los dos pechos, ¿vale? Así. Y ya ponemos esto así. ¿Vale? ¿Veis? Que antes han estado en el lado y ahora está aquí en el medio del pecho, ¿vale? Entonces, lo que yo hago es, le hago lo mismo, doy la vuelta. ¿Vale? Lo mismo. Y el nudo va a ir aquí, ¿vale? Y aquí yo me puedo hacer, si es muy grande, una flor o si lo pongo un lazo. A ver, un segundito. ¿Veis? O sea, esta porque es pequeña, pero cuando es muy largo, ¿veis? Me puedo hacer, incluso metrón, me puedo hacer un lazo. ¿Lo veis? Que queda muy mono. Lo podéis abrir así para que parezca una flor. ¿No? Y ya tenéis un pareo hecho. Qué bonito. Ya podéis estar en casa. Esto es uno. Ahora, para que el video no dure mucho, voy a haceros la segunda parte de cómo ponerles un pareo, pero para subirnos las mangas, ¿ok? Y volvemos. Gracias.